La Iglesia Católica se une a las medidas de precaución ante la pandemia del coronavirus. Evitar saludos con contacto físico y suprimir encuentros masivos que no sean estrictamente necesarios. A las personas que tengan síntomas de enfermedad, se les recomienda evitar asistir a las celebraciones litúrgicas y unirse a ellas a través de los medios de comunicación. Existirán cambios durante la celebración de las misas que se recomienda a las personas que asistan a ellas. Se recomienda a los párrocos suprimir los recipientes de agua bendita en la puerta de los templos y manifestaciones que puedan facilitar la transmisión del virus. La Iglesia Católica llama a la población a evitar el pánico y no crear desinformación. Solo se debe tomar medidas de precaución correspondientes ante el coronavirus en Bolivia.